No me lamento, ¿para qué? No me hace daño, seguiré Ey, no importa, pues todos somos madrigal Y estoy bien, sí muy bien, claro está Desde aquí los contemplo al brillar No es verdad, no es verdad Yo no muevo montes, no hago palmas florecer Ni tendré otra noche esperando tener Un regalo mágico Yo no doy remedios No controlo el vendaval ni a un huracán Ni a esta pena que empiezo invisible a enfrentar A la espera de algo mágico, sin mágico Sola en el corredor Y el cerro no abrió Nadie a mi alrededor Sigo añorando Juntos vibrar Necesito encontrar Otra oportunidad Y unos ojos que al ver quieran mirar Ábrelos ya, ábrelos ya, ábrelos ya Moveré los montes Flores nuevas Sembraré Por favor Que alguien me ayude a entender Si es que en mí hay algo mágico Sin mágico Sanaré mi quebranto Les demostraré valor Lograrán mirar ¿Quién puedo ser yo? Lejos de aquel regalo mágico Y aquí estoy Muy dispuesta Bien dispuesta Fui paciente y no tuve respuesta Bendiciones te pido Aunque no tenga un don Milagroso y mágico Habrá algo en mí Que sea mágico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.